Hoy en el canal vamos a hablar acerca de las lecturas que fueron lo mejor del año para mí, de aquellas que entraron en mi corazón y que obviamente vamos a recabarlas en este videíto. ¿Cuáles fueron las mejores? Síganme en este video. Queridos androides, mi nombre es Yair Kahn de Boy Meets Books. Espero que se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y espero que estén teniendo unas buenas festividades y una buena Navidad. Como saben ya estamos en las últimas del canal, ya estamos literalmente en el mood navideño y obviamente vamos a estar recabando lo mejor y lo peor del canal, pero mientras vamos a hacer con lo mejor. Vamos a empezar con el primer libro. ¿Cuál es? Vamos a ver. Voy a dejar en número 8 la novela que de verdad sí me cautivo bastante y más por cómo critica el periodismo en México. Me refiero a Ruido Gris de Pepe Rojo. Pepe Rojo verdaderamente nos ofreció una de las historias que más me marcó también y que también me ha demostrado cómo es que vemos el periodismo no solamente en México sino también en todo el mundo y cómo sería eso reflejado en un futuro cyberpunk, cómo es que incluso las empresas van a empezar a querer aprovecharse de las cosas que podrían incluso estar en nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que Ruido Gris sería un excelente octavo lugar para este top. Vamos con el séptimo y es para Estación 11 de Emily St. John Mandel. Se me hizo una de las novelas que la verdad me cautivo bastante. Creo que es una de las prosas que me atrajo, pero mira, así de lleno a la historia y que de verdad también me hizo sentir esos flashbacks acerca de cómo es que vivimos nuestra pandemia porque este libro es de una pandemia, una pandemia que azota al mundo, que muere literalmente a casi toda la población y los pocos que quedan pues tienen que sobrevivir en un mundo desolado y que aparte va a haber una sinfonía viajera que va a tratar de hacer que el mundo al menos tenga un poco de esperanza en un lugar tan horrible como el que estamos ahora. Sexto lugar voy a poner a El Hombre Hembra de John Arruss. Este la verdad me cautivó desde las primeras páginas. Me encantó la forma en que revolucionó incluso esta mujer el multiverso. Todas las leyes del multiverso y todas las leyes incluso del viaje en el tiempo, esta mujer lo hizo. Ella lo hizo primero literal. Si ustedes creen que Volver al Futuro y lo demás era literalmente original, no. John Arruss es el primero y la verdad se me encantó. Me encantó los posibles mundos alternos que creó y las que incluso pudieron haber sido en esta novela. Gran clásico de ciencia ficción que la verdad merecidísimo en este top. Quinto, voy a empezar con The Cabin at the End of the World. Esta es una novela que la verdad me la leí este año. Es de Paul Tremblay y ustedes saben que Paul Tremblay es un maestrérrimo que tengo siempre en el canal y que siempre va a estar en mis tops y justamente no estará en el top con su novela más actual que es la de The Busy War porque obviamente no congenie mucho con varios cuentos pero su novela The Cabin at the End of the World es una de las mejores que ha escrito. La verdad yo creo que le gana incluso a Survivor Song y créanme que Survivor Song sí es un gran libro. Cuarto lugar va para El Invencible de Stanislav Lehm. Este es un libro que de verdad mezcla la ciencia ficción, el thriller y el horror magnífico. Stanislav Lehm de verdad que juega con tu mente cada vez que empieza a plantearte qué es lo que puede estar ocurriendo en este increíble planeta desértico donde una tripulación buscará una nave y que verá que todos han muerto. Y me encantó la forma en la que esta novela te cautiva desde el inicio hasta el fin y cómo es que también resuelve su conflicto. Una historia maravillosa que deben de leer. Se convirtió en el cuarto lugar y por favor léansela porque de verdad es un must read segurísimo. Por favor léanlo. Es un gran libro que merece estar en este top. Comenzamos con el top 3 y este libro tenía que estar. Yo creo que si vieron mi reseña desde hace mucho que los vi en el canal saben que este libro me hizo hasta llorar. ¿Cuál fue? When You Call My Name de Tucker Shaw es una de las historias LGBT que más me cautivaron que incluso el desarrollo y su final me hicieron llorar mares de lágrimas. Me identifiqué muchísimo con Adam. Adam creo que fue uno de los personajes que sí me dolió bastante verlo como sufrió. Incluso me dolió verlo crecer en un mundo donde literal o sea tuvo que aprender a crecer en una sociedad que literal lo rechazaba o que incluso no era permitido estar con alguien que él amara. Entonces imagínense estos dos personajes son un amor pero de verdad que sí. Léanselo. No quiero decirles de qué trata. Léanselo. Es una de las novelas que más me ha hecho llorar. Segundo lugar va para Octavia Butler, La parábola del sembrador. Esta novela es creo que de las que las distofías que más me han cautivado, más me han perturbado y que también me han hecho llorar con su final. Creo que me han dado un poco de golpe de realidad sobre cómo estamos viviendo porque literal no estamos nada alejados de la realidad de lo que nos plantea Octavia Butler. Y créanme que Butler se adelantó bastante con este libro a lo que estamos viviendo. La verdad se adelantó bastante. No, tampoco les quiero decir mucho, pero es una distopía diferente. No hay un régimen totalitario. Hay muchas cosas diferentes en este lugar. Pero créanme que esta es una lectura obligatoria si eres fan de Octavia Butler y de la ciencia ficción clásica. La dama de la ciencia ficción se lució con este libro. Y llegamos al top 1. ¿Cuál creen ustedes que fue el top 1? Yo creo que los que me siguen y han visto mis reseñas sabrán perfectamente qué libro va a estar en primer lugar. Y se trata obviamente de la quinta estación de N.K. Jemisin. N.K. Jemisin se volvió una de mis escritoras favoritas con solamente leer su trilogía. Esta inicia de trilogía fue maravilloso. Me encantó. ¿Cómo es que esta mujer me hizo tres personajes que tuvieron un gran desarrollo y que al final convergieron de una forma tan chingona que incluso me dejó picado para saber qué va a pasar en el segundo tomo? No, no, no. Créanme que la quinta estación de N.K. Jemisin es una historia que debes leer sí o sí. Si te gusta la ciencia ficción o incluso un poco la fantasía. Yo estoy entre esos de que igual este libro es fantasía. No sé exactamente si sí es ciencia ficción o no. Tendría que seguir estudiando un poco más y analizar un poco más la novela. Pero no importa. Léetela. Vale muchísimo la pena. Vale muchísimo todo el tiempo invertido que le vais a poner a este libro. Porque de verdad vale la pena cada maldito segundo que lo estás leyendo. Es un libro que me cautivó, me hizo llorar, sufrí, grité, me reí, hice literal todo. Así que este libro está mejor de lectura del año 2023 y un must read asegurado. Así que por favor, si quieres una buena historia, léete ese libro. Pero bueno, mis androides, estas son las mejores lecturas que tuve durante el año. Bueno, si estás de acuerdo con mi top o estás interesado en leer algún librito de los que mencioné aquí. Póngame aquí abajo en los comentarios. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias por apoyar este año al canal. Fue un año muy benefactorio para mí. Un año en el que de verdad me lucí mucho con el contenido que traje. Y espero seguir así durante los años que sigan el canal. Y les agradezco mucho que ustedes me hayan apoyado. Incluso en videos donde creía que nunca iban a jalar y jalaron. Entonces se los agradezco, les mando un beso a todo mundo. Les deseo felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo. Y los quiero muchísimo y los quiero ver triunfar hasta mañana o hasta el 31. No sé, dependiendo cuando salga el siguiente video de Pérez Lectura.